Mario, gracias por tu tiempo. Vienen de un viaje largo desde Asia. ¿Qué expectativas tienen de su visita a México, aquí a Monterrey? ¿Qué conocen de la ciudad, de sus futbolistas, la pasión que existe por acá? Bueno, ¿qué tal? Lo primero es saludar. Y nada, obviamente que sí que hemos pegado un viaje largo. Veníamos de jugar, de tener un stage en Corea en el que hemos jugado dos partidos. Y bueno, ahora cambiar un poco también de rumbo hacia México, que para mí, en mi caso, es un país que me encanta. Soy muy amante de México. Cuando he tenido ocasión de escaparme con mi pareja, he venido aquí a visitar. Me encanta la comida, me encanta la cultura, me encanta la gente, la forma que tiene de entregarse y de ser tan pasional para todo. Y bueno, de Monterrey, obviamente que ahora en España se conoce mucho más a través de canales, que recientemente se incorporó a Rayados. Luego, también, como le comentaba antes, algún compañero del Atleti, Tigres, es un equipo que, pues bueno, que no sé por qué en mi vida he tenido estima hacia él. Y bueno, desde que llegó aquí también Gignac y demás, pues también se ha seguido bastante más. Así que, bueno, como tú dices, es una ciudad que se asemeja mucho también a Madrid, con dos equipos que compiten en la misma ciudad, importantes, grandes. La verdad que es bonito. Mario, te ha tocado coincidir con Héctor Herrera en el Atlético. ¿Qué le falta al futbolista mexicano para que más puedan consolidarse en una liga como la de España? Bueno, yo creo, como tú dices, ha habido muchísimos jugadores. Me acuerdo, pues desde Héctor Moreno, ¿no? Cuando estuvo en el español Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Guardado. Ha habido muchos jugadores. Yo creo que han tenido una gran trayectoria y que han estado, sobre todo, sí que es verdad que a lo mejor en España no han tenido los mejores momentos de su carrera, pero que a nivel europeo siempre han estado presentes y han competido al máximo nivel. Yo creo que el futbolista mexicano, como tú dices, ya por cultura, el afán de pelear, de luchar, siempre va a estar presente. Y obviamente que el talento, ha habido jugadores maravillosos, pero sí que es verdad que lo que tú dices es que a lo mejor ese paso en la liga española no ha sido el que más haya marcado su carrera, pero bueno, yo creo que también son momentos y son situaciones temporales, como nos pasa a cualquiera de los que jugamos al fútbol o cualquier deporte profesional, que hay momentos en tu carrera en los que tienes un mayor éxito, pues sea por otras muchas diferencias, ya no solamente por el talento, sino porque has sido capaz de encontrarte mejor en el sitio donde has estado, tu familia se ha integrado de la mejor manera, tú has sido capaz de poder demostrar todo lo que tú tenías, tu mejor versión, sea por las circunstancias que sean. Así que yo creo que no es el que no triunfen en España, sino que ha habido grandísimos jugadores, siga habiendo grandísimos jugadores y que han triunfado en otros sitios y a lo mejor en España no han llegado en el mejor momento o en la oportunidad que ellos estaban en su plenitud. El reto para este próximo año futbolístico, volver a ser protagonistas en la liga, como lo han sido en los últimos años, y cambiar radicalmente la cara en Champions, donde se quedaron en fase de grupos. Bueno, es de la misma manera, ya no es solamente como nos pasa en España, el poder salir a otra competición dentro de tu mismo continente, que siguen siendo competiciones importantes y competiciones del máximo nivel a nivel mundial, que es mucho más sencillo adaptarte al fin y al cabo que te encuentras dentro del mismo continente, estás dentro de Europa, en el que tienes diversidad de ligas, muchos equipos, diferentes sitios para ir, y sí que es verdad que a lo mejor cuando pegas el salto cambias totalmente de continente, cruzas hacia Europa, obviamente que necesitas un periodo de adaptación, igual que necesitamos los europeos cuando vamos a jugar a Sudamérica, Centroamérica, Asia, son periodos de adaptación que al fin y al cabo son temporales, que llevan un tiempo y bueno, como te digo, al fin y al cabo también cuando ya entras en una edad en la que ya te compones de tu pareja, de tu familia, de hijos, es obviamente que también son muchas cosas las que hay que valorar y tomar en cuenta, y no solamente en cómo te encuentres, no a nivel deportivo, sino que hay muchas cosas en las que hay que asentar para que realmente seas capaz de explotar al máximo tu nivel deportivo. Te toca regresar al club después de haber salido, algunos otros jugadores también tendrán su revancha, el tema con Antoine Griezmann, se habla que tiene esa espinita clavada en el club, ¿cómo la arropan, cómo lo toman ustedes? Obviamente, al fin y al cabo, los máximos responsables de la actuación, sea negativa en este caso como positiva, al fin y al cabo son los jugadores y la mayor parte de culpa es nuestra, sea buena, sea mala, obviamente son los que representamos al Atlético de Madrid, los que somos capaces de transmitir lo que el cuerpo técnico quiere de nosotros, implementarlo en el terreno de juego, y como tú dices, ese tramo de los primeros cinco meses de temporada, obviamente no fueron los mejores, y sobre todo fueron los que nosotros no queríamos repetir, por eso tuvimos esa dinámica, ese cambio diferente a partir del Mundial, en el que nos dimos cuenta de que no nos sentíamos representados en lo que nosotros éramos, en lo que veníamos haciendo todo este tiempo atrás, y bueno, yo espero que esta temporada sea ese gran paso para que el Atlético siga creciendo y cumpliendo objetivos. Mario, muy amable, muchas gracias por tu tiempo, mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias.